muy buenas a un nuevo vídeo de alan wake 2 continuamos la historia es que es alan wake que es y es como si le damos el capítulo señor wake le presenta a la gente especial alex casey él le acompañará a su coche que si voy a echar un vistazo y nos vemos allí si ya no está inundado puede que encontremos más pruebas nos vemos allí este es el enfrentamiento con nettinger veis como quedó chaga sigo aún vamos a estos apóstoles no no puede ser el detective de tus libros se llama como vamos a equipar una rápida esto también alguna rápida y todo está el coche wake traza bien la ruta y luego nos vamos y vamos a buscar estas tengo que examinar el lugar si no tengo no tengo visión de nada la inundación desapareció sin más puede tener que ver con la superposición con nightingale un cierro que guapo se ve y nada vamos a este río el agua vamos a ver esto ya pronto se va la luz del todo nos aparecen las espectras estos los caminos a ver mira mira aquí hay un una figurita espeluznante de estos tipos esto es donde hacen algún ritual o algo una caja cerrada tiene el símbolo de la secta del árbol mira venga la chica esto nos han dado más inventario la secta no ve a sus víctimas como humanos vamos a ir más al muro a ver esas fotos que hemos sacado primero vamos a dar un toque esto es lo que hemos ido haciendo vamos al tablero vamos al tablero vamos al tablero cofres de la secta hacemos esto estos cofres podrían contener pistas sobre la secta abrir los ojos por si hay más tenemos esta hemos encontrado en Coldron Lake ahora nos vamos al caso de la secta del árbol tenemos nuevas pistas ecología de la secta ecología de la secta ecología de la secta y otro una cajita que me tienes aquí una de munición por favor bala de la pipa la estupeta ahí vamos va a haber cosa estamos estamos en el otro lado de de la bruja de la superposición hemos venido por aquí y aquí es donde nos hemos metido lo del Nightingale de alguna manera hemos acabado en la playa en la orilla y ahora estamos volviendo para el otro sitio mal rollo esto no es buena idea me tienen esta opción de mirar atrás de golpe ¿qué es lo mismo es esto? ¿qué hay? ¿un jabalí o algo? hostia puta ¿qué mierda es eso, tío? hola hostia, tío me ha matado a este bicho de mierda este lobo ¿es uno solo? son varios tío, ¿dónde está? oh, lo, lo, no tengo nada me mata he muerto hasta los animales se convierten en monstruos oh, ¿cómo se está poniendo el juego? eh ¿para dónde vamos? es que no tengo muy claro para dónde tengo que ir me ha hablado con él esto pero no y el cuerpo del bicho no el termo, eh claro, hay una parte del resto que no podemos cuidar es que tanto como para rápida que se iba a decir que tanto como para una rápida las analgéticos y solo tengo uno los de la secta van guardando suministros por ahí que abra dentro debería echar un vistazo a ver si doy con la forma de abrirla aquí me relajo esta yo ahora el coche de vuelta abrí, por una bombilla la bombilla la farola y la llave atrás se apaga la bombilla viene la bombilla loco la bombilla la bombilla la bombilla la bombilla se apaga la bombilla se apaga la bombilla sonido ¿Qué bueno? Qué guapo, pero ¿dónde estaba eso ahora? Otro no, ¿eh? Otro no, tío Otro no, tío Joder, qué malo fue, tío El bicho riendo en mi cara El bicho riendo en mi cara El bicho riendo en mi cara Será la historia ¿Lo dices? ¿Me lo cuentas? El bicho riendo en mi cara Hasta los animales se convierten en monstruos El bicho riendo en mi cara El bicho riendo en mi cara Los de la secta van guardando suministros por ahí ¿Qué habrá dentro? Debería echar un vistazo a ver si doy con la forma de abrirla Claro, este camino estaba cortado antes Justo Justo Ya está abierto De verdad El otro que me ha salido al pasar mucho tiempo Al estar mucho tiempo mareando la perdida Es que esto del mapa lo pondría yo en un clic Este camino en teoría no es Eso lo vamos a ver Otra cosita aquí, ¿eh? Un pescador Es que hay una perca amarilla Que ha lucido tamaño mediano Casi pillo una trucha del río Pero se me ha escapado Justo antes del amanecer He visto a alguien de fuera Meando en el bosque Tenía un temático Es un telescopio O algo Y tomaba notas Pero no me había visto Cuanta menos atención mejor Pesca de hoy Una triste y vieja bota de cuero He vuelto a ver a esa gente tan rara Lo se ha evitado Como de costumbre Ni los peces se fijan ya en este viejo pesca Pero tengo aquí al pescador Es que prefiero a los tíos que a los lobos Los lobos Cabrón No hemos estado antes Si no Aquí hay algo escrito No Un poema O una misma Un broche con una muñequita El regalo raro perfecto para Logan Es como las canciones infantiles que le leía a Logan de pequeña Oye, oye Porque tengo conmociones de meter algo Un pájaro para la luz Dos para la oscuridad Tres para una pelea Cuatro para un combate Cinco para una herida Seis para la miseria Siete para el final El que sea de ella da igual Ya no Cállate Intentamos Samba No 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 Entonces en la pulsera que me hizo logan irá genial eso ha sido extraño estaré atenta a ver si veo más canciones mierda aquí no hay un nuevo bicho ¡Dale! ¿Dónde está? ¡Dale! ¿Dale? ¿Dale? ¡Dale! ¿Dale? ¿Dale? está alimentario alimentario vamos me da cosilla ¿me entería? no las muñecas quizá las vuelva a necesitar las muñecas ¿me llevo eso aquí yo? me va a salir otro lobo yo no tengo que hacer más sí 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 ¡Gracias! La región del noroeste del principio tan enorme con divididas se extiende desde Alaska hasta California, pasando por la Colombia Británica, Washington y Oregón. En esa planja hay 59 especies de animales vegetales amenazas o en peligro de extinción como el lobo gris y el imponente orca. ¡Localízalo, localízalo! ¡Chaga! ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está vivo? está muerto está muerto, ¿no? está muerto, tío joder, tío, el pavo la llave, si me la dan ya, sería de un lujo, vamos no sé si ir aquí al puesto de Witchfinder este o tirar recto, es cierto que tirar al puesto de Witchfinder este oj, está muerto ¿está muerto? ¿está muerto? ¿está muerto? ¿está muerto? Otra de esas cancioncillas No La heroína valiente y fuerte Partió de casa para corregir un agravio sin demora Y sin pausa Del bosque apareció el lobo Tan ávido y hambriento Que devoró lo que encontró en la casa sin dueño La heroína regresó y descubrió Con gran pesar que lo que más amaba Jamás volvería a estar Lo que más amaba era el pollito Es que no sé si tengo Buen el muñeco de perro Mucho largo Apoya los pasajes ¿Tiene luz? Descansa amigo Ahora la encendía Mucho puzzle No recuerdo que haya tanto puzzle Hostia otra puerta La guerra cierra Ya ves tú la seguridad que me da Puede dar una La puerta de estas Vamos al piso de arriba El tío la clave no creo que la tenga por aquí Uff Espérate Escritorio Tengo un cajón que pueda abrir Aplausos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No sigue capaz de estar en el espejo, tío? ¿Qué es eso? Ya, déjame ir, tío Aquí infantil ¡Muñeco! Vamos a poner la baja ¡Muñeco del lobo! ¡Muñeco! 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 ¿Esto no irá aquí? Sí. ¿Eh? Ah, vale. Ahí, Saga. Concéntrate. Me he corrido. Y el cuervo. El lobo. Otra secta. Y asesinato. De caso cerrado, como caso cerrado tampoco, ¿no? Pero... ¿Qué relación hay? ¿Qué tipo de caso es este? Ha hecho todo esto, me va a matar el lobo. No, coño, si está abajo. Ahí está el post-it. Como habíamos acordado, estas son las últimas novedades respecto a los primeros experimentos. Artículos empleados han sido animales de plástico, osos de peluche, coches de juguete y muñecas. La hipótesis es que la iconografía de los artículos puede ser beneficiosa para los propósitos del experimento. Resultado de ensayos es negativo. Seguiré experimentando con artículos y entornos más avanzados. No es necesaria ninguna respuesta por su parte. Doctor Eugene Campbell. Doctorado de investigación de jefe de departamento de investigación de... Para ficticia. Hace seis meses. Preto canciones infantiles. Me ha llegado tu valoración positiva de mi propuesta de proyecto. Gracias. No necesito recordarte que mi experiencia académica y recreativa. Los campos de mitología, el folclore y la escritura son los que le aportarán credibilidad necesaria al proyecto. Tanto en cuestión del liderazgo como en creación de material de pruebas. Dice que lleva esos seis meses en salida. Hola. Vamos a poner los muñequitos. La heroína valiente y fuerte partió de casa para conseguir un agravio sin demora y sin pausa. En el bosque apareció el lobo tan ávido y hambriento que devoró lo que encontró en la casa sin dueño. La heroína regresó y descubrió con gran pesar lo que amaba más allá. No volvería a olvidar. El lobo. Y la niña. La huella es del lobo, tú. La dueña es del para que el infantil. Qué razón. Eso es del que no venga. No, no. Lobo. 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 He ido al parque infantil. Lobo. 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 Sombra. Otro amuleto para mi pulsera. Hay un asusto. Evita que mueras, pero se hace añicos en el proceso. Es cuando me asustáis, ¿no? Y un cuarto, ¿no? Me asustáis. Sí. Ya. No. 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 hola las muñecas quizá las vuelva a necesitar van a punto va a sonar un bicho vale, ahora debemos ir para allí aquí no vamos a poder cruzar ya estamos en el coche creo que he acabado aquí nos vemos en el aparcamiento ¿es que estaba antes? ¿estas cosas estaban antes? ¿estoyendo por el mismo sitio? este tronco parece una pierna alguien está muerto ahí delante bof ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no, no voy bien voy a subir si es que saldremos de Brightport llegaremos a Brightport ¿está bien? ¿dónde está el parking? madre mía el aparcamiento tan mundo escopeta escopeta que me parece escopeta que me parece ver No sé si he recuperado la vida aquí Vale, tengo dos opciones Voy a tirar por aquí Y Y esto Voy a tirar por aquí Creo que el camino de la derecha es más corto Más sinuos Bueno, es que aquí también hay una De lado Pero, recto Bueno Estoy por aquí, sí, sí Al menos que haya visto A ver cómo está Vale A lo mejor tengo que rodear la cabaña Bueno, pero ahí los cacharros Pacetín es esto Parece como la que tiene Estos que se rellenan de arroz Eh, una fiambrera más Oh Creo que solo es un mal día No es una mala vida Pero si tienes un buen día No hagas caso de nada más Por aquí no voy a poder pasar Está cortado O sea ¿Cómo lo ves tú? ¿Han cortado el camino? Vale, vale Lo rojo es que está cortado Entonces por la tienda Tampoco podía Voy a dar la vuelta Y por aquí, tío Ahí está la trampa, ¿no? Vale Pero No 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 ¿Qué pasa? La cabina Este es el que hemos estado cortado ¿Dónde es ir por aquí o dar toda la vuelta? Eh A dar la vuelta ¿Qué pasa? 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 ¿Logan? ¿Qué pasa? 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 Intento recordar, es un caos demencial, como una pesadilla. No tiene... no tiene sentido. Recuerdo, recuerdo. Recuerdo, recuerdo.